El luchador reclamando su mundo pacifista con su espada y escudo. Vino a enfrentarme temblando de miedo, pero esta no es la primera vez, nuestros ancestros ya se enfrentaron a muerte, curioso de quien ganara, me quedé aborcando en la guerra atrás. Si te doy vuelta en un rincón que harás, en tu puño solo un zapato de baledai, me temes por tus amigos asesinar o porque tu alma no sirve ya. Ahora no me detendrán, viviré por siempre, sería mucho más fácil si torres, no necesito estarme tanto contigo, las almas de tus amigos me dan mucha euforia. Estoy hecha de los peores miedos, miedos, miedos. Miedos, miedos, miedos. Esto es lo que soy, por eso me hicieron, todos los humanos y monstruos se concentran en errar. Sabes lo que sienten, sabías que tienen miedo, solo acelero el proceso de lo que yo he sucedido. Si intentas huir de mí, tu determinación será que hablando así, no entiendo por qué llorar por tus amigos luego de tu propio genocidio. Vamos a resolver esto entre los dos, solo uno sabe vivirá, estamos unidos, tu alma es mía, solo es un son de tiempo. Estoy hecha de los peores miedos, 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 miedos. Estoy hecha de los peores miedos, 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 miedos. Estoy hecha de los peores miedos, 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 miedos. Hacer heiße de los peores, no entiendo por nosotros, no entiendo por nosotros dentro del ambiente. Gracias.